En la descripción va a haber un sorteo de 2000 de Robux Así que ve a participar, solamente ve a la descripción Aquí dice Robux gratis, participa Solamente le das ahí y pues solamente Tienes que hacer los pasos que te pide Aquí, en este caso te pide que te suscribas Ahí solamente cargue, como pueden ver ya detectó Que estoy suscrito y activa las notificaciones En el caso de que no estés suscrito pues ahí tienes Que aplicar en suscribirte, llevar las notificaciones Y después la página va a detectar Que hiciste ese paso, como le dice aquí Suscríbete y activa las notificaciones de YouTube Y pues después tienes que darle Like a una A un, a un, al video creo que es Le tienen que dar like al video Y automáticamente detecta que ya le diste like Después les va a cargar este cuadrito verde Donde ustedes le tienen que dar proceder To start sit, aquí los van a mandar Acá y aquí solamente en esta foto Tienen que darle like, le tienen que dar aquí O en el corazoncito y después Le tienen que poner un, en agregar Comentario, tienen que poner su nombre de Roblox En este caso pues pueden poner Android O sea, tienen que poner su nombre de Roblox En este caso mi nombre de Roblox es Android Fasito Y después tienen que poner Eh, pues participo El hashtag participo Participo Y pues, eh, uno de ustedes se va a ganar Mil de Roblox y otra persona también Mil de Roblox O sea, que va a haber dos ganadores De mil de Roblox cada uno Sin duda vayan a participar ¡Vamos! ¡Pero guapos y guapas! ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien Y ya de hoy les vengo trayendo un video Un poco salido normal Espero que les guste Ya saben que si les gusta Dejen su like Suscríbanse Y apoyen mucho, mucho, mucho Este video Porque si yo veo que Todos los que están viendo este video Le dan like Y veo una gran cifra de likes Voy a seguir trayendo Más videos como este Así que ¿Qué esperan? Y ya de hoy chicos La verdad tenía ganas De contarles una historia De lo que está pasando Actualmente Pues prácticamente Ya saben que Cuando tú eres youtuber Muchas personas te conocen Y pues lo que pasa Es de que hay unas personas Que tal vez se obsesionan contigo No sé qué pasa chicos Pero En todos mis videos Me han comentado Chicos De que se aparece un tipo O sea Se aparece un tipo así O sea Imagínense Estoy aquí Y se me aparece atrás O así Y estoy como ¿Qué pedo? O sea Quería contarles esto Porque no sé qué pedo No sé si sea Alguien O no sé qué pedo Mira aquí ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Se supone? ¿Estoy en mi servidor privado? ¿What the fuck? Hay un tipo aquí Es ese tipo chicos El que se aparece en mis videos Mire, 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 mire ¿Qué pedo? ¿Qué pedo chicos? O sea ¿Prácticamente? No sé No sé Que tenga este tipo conmigo Pero En cada video Que hago O sea Aparece en el video O sea No sé qué O sea Es que Es algo muy creepy A la vez Es algo como Que miedo O sea Que pedo Que alguien se obsesione contigo Y encima Creo que es hacker Porque andaba volando ¿What the fuck? ¡Mi carro! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con mi carro? Pasó el tipo Y lo sacó volando No sé ¿Qué pedo? ¡Levántate! No se levanta What the fuck What the fuck ¿Qué? Algo extraño Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está El maldito Le voy a hablar Le voy a hablar Ah Hola A ver Le voy a escribir bien Hola ¿Por qué? Me sigues a todas partes Le voy a poner Sé Sé bien que eres Uriel What the fuck ¿Por qué me sigues a todas partes? What the fuck What the fuck Me estoy haciendo vida ¿Vieron eso? Todo tiene una razón Buena razón Tú sabes muy bien ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? A ver A ver A ver Con este equipo Miren ¿Qué pedo? Te seguiré siempre En cada video que hagas What the fuck ¿Qué diablo? ¿Eres? ¿Dónde vives? Sé dónde eres ¿Dónde vives? ¿Qué pedo? No manches Se fue Se fue Se está yendo Se está yendo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Chicos No manches Este vato ¿Qué pedo? Me voy a meter En su perfil ¿Cómo meto su perfil? Ahorita Ahorita lo vamos a buscar No sé ¿Qué tranza? Ni siquiera Ni siquiera he tenido A mi carro Por lo mismo Porque estoy como En shock No sé O sea What ¿Qué pedo? Me sale O sea ¿Vieron eso? O sea Ni siquiera estuve Cliqueando nada Y me sale Para que lo agregue Nunca Nunca Descuides tu vista ¿Qué pedo? Nunca Podrás saber Donde estoy ¿Qué pedo? Pero siempre Salve donde estás Bueno chicos Yo lo que voy a hacer Voy a meter aquí En la base Digo En la base Policial Esta la policía La base La chica De la policía Voy a agarrar La escopeta ¿Pero qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué supone Que hay una cámara? ¿What? ¿Tú intentarás Matarme? No ¿Sabes Con quién Te estás metiendo? Le voy a poner ¡Oh! ¿Qué pedo? ¿Qué está? ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¡Oh! ¿Qué está arriba? ¿Qué está arriba? ¿Qué está arriba? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Chicos Me voy a salir De este juego Chicos Me acabo de subir De salir del juego Y creo que el tipo Se llamaba Modus 666 Algo así ¿No? A ver Si no revisaré el video Aún sigo grabando Entonces Como pueden ver Te estoy vigilando ¿Qué pedo? ¿What the fuck? ¿Qué hace? ¿Qué enfermo? Es esto O sea No sé No sé ni qué pedo O sea Y se los digo Porque no sé O sea No sé qué está pasando O sea No sé qué está pasando Incluso O sea Me meto a jugar Y el vato Está ahí Siguiéndome Ahorita estaba como Más Ahí Pero Cráeme Cuando estoy jugando Muchos Se han dado cuenta Que salen mis videos Que salen mis videos